¿Por qué no aprendemos la historia? De la forma en que creo que todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, quiere actuar, quiere decir, de forma a poder reencaminar la dirección a la historia en otro, en otro rumbo, es un rumbo diferente al rumbo en que viene siendo esta larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, ese es otro momento en que entiendo, a partir de analizar los crímenes contra las mujeres, la existencia de esa segunda regla, de ese, digamos, del Estado como campo indissociable, totalmente indissociable. Y ese es un texto que tiene varios años ya. No hablo de presente, no estoy hablando de presente, de esto ya, de varios años atrás. Y luego, el otro aspecto que me va mostrando cómo el decir a las mujeres me indomina, hay dos aspectos más que no quiero dejar de mencionarlos, aunque sea rápidamente, y ahí cerramos para preguntas. ¿Qué es cómo la guerra se ha feminizado? Las guerras hoy no se declaran, no hay ni principio ni final de las guerras. O sea, no hay declaración de guerras y no hay arriesgados. Ya bien, no existe más. Ese lenguaje institucional de la guerra, que hacía que la guerra pudiera estar colocada bajo el imperio de derecho humanitario, de guerra, de Naciones Unidas, no existe más. O sea, cualquier país que declarara una guerra formalmente estaría supervitado a la de política. Entonces, por eso, un país nunca más declara guerra. O sea, guerra de oro, al igual que la guerra de la segunda realidad, las guerras que están en los periódicos, las guerras que entendemos como guerras, no empiezan ni terminan. No tienen declaración ni anuncio. Es una nueva época de la guerra. Hay grandes cambios en la historia de la guerra. Y uno de los grandes cambios, y ese gran cambio, o sea, discontinuidad de la historia de la guerra, se puede ver también a partir de lo que nos pasa en la guerra. Es decir, hiperrápida lo dejó así. Hasta, posiblemente, en la guerra de la ex Yugoslavia, que una autora importantísima que cito, me espero mucho que es la jueza de la organización de Elizabeth Odin, en sus textos sobre las mujeres y la guerra, que pasa, habla de una guerra que ya conoce bien porque fue parte del tribunal adorno para la guerra de Yugoslavia. Y ella dice, hay algo raro en esta guerra. O sea, parece que la violencia, la crueldad contra las mujeres se ha recrudecido. O sea, es otra crueldad. En un par, yo lo cito, muy importante, porque ella ve algo que no es, porque ella va a hacer una historia de la guerra del mundo antiguo, las guerras tribales, viene en su ensayo, hace una historia, y de repente cuando llega ahí, como ella fue jueza del tribunal adorno para la ex Yugoslavia, dice, acá hay algo que tiene. Entonces, yo tomo un edicto y hablo de esta discontinuedad en la historia de la guerra. Pero hablo a partir de las mujeres. ¿Por qué? Porque hasta la ex Yugoslavia, las mujeres sufríamos un daño colateral de la guerra. O sea, el daño al cuerpo de las mujeres, el gran daño, la violación, la soldadezca, la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio, claramente, o sea, la inseminación territorial y la inseminación de los cuerpos de las mujeres, la adquisición de convivinas, de claves sexuales, todo eso con la consecuencia colateral de todas las guerras del destino. Por la afinidad que existe entre el territorio y el cuerpo de las mujeres. Pero desde Yugoslavia, par, comienza a pasar otra cosa. Que es la destrucción del cuerpo de las mujeres. ¿Quién va a lo mejor? Es necesario pensar y figurar nada más. O sea, eso no es lo que hay. La guerra del Congo, el Cotran, o sea, guerras tribales en el Congo, hoy que son guerras entre corporaciones, por el mineral que va dentro de la comunicación inalámbrica, y ahí las mujeres. O sea, las guerras se han feminizado y al enemigo se lo vence en el cuerpo de las mujeres. Las mujeres se transformaron en un objetivo táctico para la destrucción de la facción, de la corporación armada, del otro grupo tribal, del antagonista bélico. Las guerras hoy no lo digo yo, lo dice un autor que se llama Meli Caldo, que escribe para el Medio Oriente. Es una inglesa que es la guerra del Medio Oriente. Las guerras hoy son guerras de profanación, son guerras feminizadas. Se ganan en el cuerpo de las mujeres. O sea, hay un cambio. No es un daño colateral, sino que a veces se vuelve objetivo. Entonces, ese cambio de la guerra, esa manera diferente de pensar sobre territorio, la finalidad de la guerra puede verse también a partir de lo que pasa con las mujeres. Y finalmente, hay otro tema importantísimo que nos abre los ojos también sobre una realidad importante que es justamente la crítica. Al principio, cuando comencé a hablar, les expuse la crítica a la minorización de los mujeres, o sea, la minorización, al pensar que el problema de las mujeres es un problema de una minoría, de una identidad política minoritaria. Porque no es lo numérico, ¿verdad? Pero sí es el esquema mental. Sabemos que numéricamente no somos minoría, y eso Baradiel lo respondió hace muchísimo tiempo, para cuando dijo que no se trata de minoría numérica, sino de minoría política. Pero no es por ahí que voy. A donde voy es a otra cosa. Es que cognitivamente construimos nuestros intereses con los intereses de una parcialidad. Pero está sucediendo en el mundo algo que nos está mostrando que no somos el margen de la historia, el margen de la vida. Y eso que está sucediendo es la investida del fundamentalismo. Es mi último tema, puede ser hiper sintética, pero quiero mencionarlo, quiero dejarlo mencionado porque es muy importante. ¿Qué es lo que nos muestra la investida fundamentalista? La cuestión de la crítica, la persecución a la ideología de género, la prohibición, el intento de prohibir la educación sexual en la escuela, la investida antiabortista contra cualquier pediológica, en racionalidad. Pero esa investida que observaba en su conjunto en todos los países continentes, porque es así, esa es otra agenda que está quirúrgicamente marcada y diseñada para todos los países. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Por qué se instala? ¿Por qué la moral cristiana, la moral monoteísta, se instala con tantas fuerzas? O sea, sustituyendo el programa anterior, que era el programa multicultural y el programa de los multiculturales, que era el político anticorrecto. O sea, como digo, mi libro de la nación y sus ojos. Cuando cae el mundo del niño, la política deja de ser antisistémica, como fue la política del niño y la acción cuando era joven, que era una política antisistémica, o sea, lo que queríamos era destruir el sistema. Cabe el mundo del niño y eso se transforma desde la cabeza, o sea, 180 grados, y la política crítica pasa a ser una política sistémica, la inclusión. ¿Qué es la política de inclusión? Sino una crítica, una política de las dinamidades políticas que tiene como su meta incluir al sistema. Cambió de signo, completamente. Y ahí viene el multiculturalismo. El libro de la nación y nosotros es una crítica al multiculturalismo anodino, como lo ha llamado Milbao. Porque simplemente no critica la acumulación, no critica los valores, no critica la acumulación con concentración. Las identidades políticas y las minorías obtendrán distribución, se crean élites minoritarias, una élite negra, una élite de las mujeres, una élite de los LGBTT, inclusive cuando en un momento aparece una tarjeta de crédito para el mundo gay, para el mundo alcohílis. Estoy diciendo cómo, y aparecen sus excluidos, o sea, cada una. La política multicultural es simplemente distribucionista, o sea, se distribuye entre las identidades políticas o minorías y dentro de esas minorías aparecen sus excluidos también. Aparecen sus condolizagais, sus obamas, y aparecen sus unilismos, su abandono, sus pagans. Y eso pasa a nuestro mundo también. Y esa fue la crítica durante un periodo que comienza las similaciones de la caída del muro y sigue hasta muy recientemente, hace aproximadamente cinco años, un poco más. Quién sabe dónde aparece, con brutal fuerza, muy alimentado, muy promovido, desde dónde, por quién, la crítica a la ideología de género y lo que no es. ¿Y qué molestó el movimiento ascensional de las mujeres? Y el LGBTT es un mundo, el mundo de la cesta, como lo inventé de llamar para esta conferencia, no de que te usaba de eso. En esa conferencia intenté eso. ¿En qué molestó el mundo de la cesta? Si no, entonces, si el multiculturalismo no atacó la usina de la acumulación-concentración, simplemente distribuyó, creó egipts minoritarios. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero hay una cosa de la que tenemos que hacer. La muestra y la muestra, sin lugar a dudas, de que el tema de la mujer y el tema del patriarcado son centrales para el edificio de todos los poderes. Porque si no, no estaría atacando a ella con tanta fuerza. Eso es algo que ni nosotras dentro del feminismo lo habíamos visto. O sea, el carácter central, fundamental, basal de nuestro movimiento. Porque nuestros antagonistas del proyecto histórico son los que nos están demostrando con esta furia fundamentalista que está ocurriendo de norte a sur en todos nuestros países. Entonces, con eso terminamos. Voy a salir para un poquito de conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!